En su visita a Tacna, el presidente Ollanta Humala aseguró que ya cumplió 10 promesas. La gente demanda cosas y nosotros estamos aquí cumpliendo, pero también necesitamos que nos ayuden, añadió. No alcanzó. Según un reporte de la RENIEC, los promotores de la revocatoria Susana Villarán solo juntaron 250.000 firmas válidas. El mandatario Hugo Chávez se inscribirá como candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela y competirá con su opositor Enrique Capriles en las elecciones que se realizarán el próximo 7 de octubre. Camila Vallejo, dirigente del Movimiento Estudiantil Chileno, empezó su apoyo a los universitarios mexicanos conocidos como Yo Soy 138. Rusia prohibió las marchas de orgullo gay por 100 años. Además, varias ciudades rusas penarán a quienes difundan propaganda homosexual. El documental Pinochet, que muestra una imagen positiva del dictador, generó polémica entre los chilenos en su exhibición. Familiares de las víctimas de ese régimen han pedido a las autoridades que prohíban que se proyecte la película. ¡Gracias! ¡CAO AMBH! ¡Gracias! ¡Gracias!